Bueno, chiquillos, si os suscribís a mi canal y activáis la campanita de notificaciones, estaréis al tanto de todas las notificaciones de cada vídeo que suba. Así que nada, activáis aquí las notificaciones y si podéis dar ya un like para agradecer el trabajo hecho en el vídeo, ya sería de mucho grado. Así que nada chicos, os dejo con el vídeo. ¡Muy buenas a todos, chiquillos de mi canal! Soy Solon y aquí estamos en Leaf is Strange y bueno, chicos, comenzamos serie. Ya sabéis que está ahora mismo en este mes lo que viene siendo el juego completo, ¿no? Para... ¿A ver una foto? ¿O qué hice? Vale, no sé lo que hice, apreté el... Vale, bueno, nada chicos, a lo que iba. Sabéis que está gratis, ¿no? Mediante la Playstation 4 está gratis ahora el juego. Y bueno, decidí descargarlo y digo yo, ¿por qué? Voy a hacer serie ya que me gusta bastante este juego. Lo he visto por canales y tal y la verdad que está muy guapo, está muy guapo. Entonces nada, digo yo, voy a empezar serie, ¿por qué no? Así que nada, pulsa cualquier botón para comenzar, lo pulsamos. Y creo que había hecho precisamente... Vale, sí, nada, no sé para qué ir para atrás. Iniciamos nueva partida y esto va a comenzar. Vale, aquí estamos. Jugar episodios, ping-pong, idea y opciones, ¿sabes qué tenemos por aquí? Vale, para el brillo, nada, podemos dejarlo así. La música y subtítulos, cuidado esto aquí, cuidado, ¿eh? Español, aquí, madre mía, subtítulos, sí. También subtítulos, normal. No, vale, así, así. Así me gusta a mí. Perfecto, chicos, pues vamos a jugar así y comenzamos partida. Cuando hablen y tal, callaremos para ver lo que nos ponen por aquí, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué ocurre. La verdad que estos juegos me gustan mucho. Estos juegos que hay que elegir opciones y tal para ver las decisiones que influirán. La verdad que me gustan mucho este tipo de juegos, ¿no? Falla el tormentón, falla el tormentón. ¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? ¿Estoy enfermada en un estómago? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y dónde está aquí? Espera, ahí está la luz. Seré seguro si lo puedo hacer ahí. Espero. Por favor, déjame hacerla. Vale, chicos, ya estamos jugando, ¿no? Efectivamente, perfecto. El movimiento de cámara es un poquito... Vale, faro. El movimiento de cámara sí es un poquito... Jodidente, diría yo. Sí. No me gusta mucho el movimiento de cámara, pero bueno. Vamos hacia el faro, que lo tenemos por aquí arriba. Vale, perfecto. Creo que estoy yendo bien, ¿no? Sí. Vaya tormentón, tío, que hay aquí. Bueno, increíble, ¿eh? Vamos. Mira, qué rayo, madre mía. Mira, 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 un puto tornado, chaval. Un puto tornado en el agua. ¡Lol! Lolazo, tío. Vemos ahí como un tipo de ciudad o algo por el estilo, ¿no? Madre mía, qué tormentón. Qué tormentón. Vale, voy a meterme en el faro. ¿Dónde está el faro? Cuidado que no me lleve la tormenta, ¿no? Vale, cinemática. No me lleve la tormenta, ¿no? No me lleve la tormenta. Pero podría estar hablando de fotografía, como probablemente era. Ok, estoy en la clase, todo está bien, estoy bien. De la luz a la luz, de color a chiaroscuro. Ahora, ¿puedes darme un ejemplo de un fotografía que perfectamente capturó la condición humana en Black and White? No me fallece, y eso no me sentía como un sueño. Es raro. Dianne Arbus. Ahí está, Victoria. ¿Por qué Arbus? Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. I haven't kept up with my journal as much as I should. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Isn't that too obvious? If anyone else looked at this, what would they think? If anyone else looked at this, what would they think? Vale, tenemos aquí como los personajes, digamos, ¿no? Se dio uno, vale, como fotos, así me dices. Vale, chicos, pues esto, o sea, ¿dónde lo teníamos? Esto que estaba leyendo yo, bueno, no sé dónde estaba exactamente, pero lo que nos había salido ya lo he leído yo antes. ¿Qué viene? Que viene. Que viene. I'm not a big fan of her work I should take a picture to prove I'm still here Plus it's perfect for my portfolio And I have to get my daily selfie quota And there was honesty about the economic conditions of the era But a beauty in the struggle You don't... I believe Max has taken what you kids call a selfie A dumb word for a wonderful photographic tradition And Max has a gift Of course, as you all know The photo portrait has been popular since the early 1800s Your generation was not the first to use images for selfie expression Sorry, I couldn't resist The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art And photography for as long as it's been around Now Max, since you've captured our interest And clearly want to join the conversation Can you please tell us the name of the process That gave birth to the first self-portraits ¿Qué decimos? Eh, lo sabía I didn't know But I kind of forgot You either know this or not, Max Is there anybody here who knows their stuff Bueno Bueno Paraila Está motivada Está quedó guapa You can find out all about him In your textbook Or even online And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world It's great exposure and it can kick start a career in photography So Stella and Alyssa get it together Taylor Don't hide I'm still waiting for your entry too And yes, Max I see you pretending not to see me No, no, no No, no No, no Victoria, no wasted one second kissing her ass You're sending your photo for the competition again Vale, chicos, disculpadme un momento, voy a hacer una prueba, voy a ver cómo se ha escuchado este inicio de juego Y sin duda continuamos ahora, así que en una transición nos vemos Vale, chicos, hasta ahora Vale, chicos, ya estamos aquí de nuevo Y nada, ha sido una transición de nada Y vamos a seguir con los juegos Estaba escuchando un poquito bajo Pero bueno, hemos bajado un poquito el volumen del juego Espero que ahora se esté escuchando ya bien, ¿no? Así que vamos a... Vale, ahora no escucho nada, no sé por qué ahora no lo escucho Vale, porque quizás soy jolipo Vale Vale, ahora No sé si lo estabais escuchando vosotros, pero ahora yo ya lo escucho, perfecto Vale, vale ¿Qué nos dijo? Vale Prácticamente ¿Y eso usamos? Más equipamiento que Blackwell Madre mía, qué pro de la vida esta tía, ¿no? Pues nada ¿Y esta? ¿Qué te pasa, compañera? Hola, Kate Oh, hola, Max Oye, estás muy callada Encima que soy majo con ella, hombre, yo que quería ir a tomar un cafetín Hostia, ¿esto del ordenador? ¿Qué puedo hacer? Usar Parece que alguien ya estaba trabajando en esto Cool El Photoshop, chavales Es lo que tiene el Photoshop La bola de papel, mirad ¿Qué pone? ¿Qué pone? Bueno Bueno Madre mía Willy Madre mía Marcas grabadas ¿Qué foto? Ah, parece que era una foto LOL ¿Qué pone? Rachel No sé qué Forever Para siempre Full HD Vale No sé para qué quieres hacer con una foto de esto, pero bueno Y voy al diario ¿Qué me ponen en el diario? Soy muy bien de que va este temario Pero vale No, me importa mucho tu vida Perfecto Vale, vamos a seguir Vamos a hablar aquí con el compañero A ver Hola, buenas Excuse me Mr. Jefferson ¿Puedo hablar con ti por un momento? Sí Excuse No, Victoria Excuse a nosotros Nunca me dejé a una de las estrellas futuras fotografías evitar Le dieron la foto Me dejé a una de las estrellas futuras No, no You're a better photographer than a liar Now, I know It's a drag to hear some old dude lecture you But life won't wait for you to play catch up You're young The world is yours Blah, blah, blah Right? But you do have a gift You have the fever to take images To frame the world only the way you envision it Now All you need Is the courage to share your gift with others And that's what separates the artist From the amateur This is ridiculous I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson Even in pictures The forest around here always looks mysterious Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor I can't wait to watch more documentaries on this bad boy ¿El dinero es el dinero? Here's the poster for the contest Mr. Jefferson really expects me to enter Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of empathy I don't know if I'm ready for my 15 minutes of empathy I don't care about your life I'm going to die I'm going to die I'm going to die We're going to die I was about to I'm not paying for you You always look for me Welcome to the real world Just cute Hot Then I might send you a special picture I feel like you have to have access to someone Because Max wants everyone to see how hip she is She plays it so short I need a serious time out in the bathroom Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser I hate that Square Enix Creadores de Lefty's Strange ¿Pues vamos a ir a los baños o no? Stage 1 I only have the name of the hebrews I still don't know if I'm a boss I am getting the name of the character I will get all right I'll be right I am gonna die I am gonna die I am going to die Evan does not say much to me But his photos are wonderful I am going to die I am going to die Heavens I am going to die I am going to die Me encanta esa foto de mamá y papá. Hola Jack, un beso, beso. Andy, te ves totalmente fabulosa, como usual. Luego tengo que mirar a ver si tiene copy esta música. Vale. ¿Y tu que compañera? Stella siempre está profunda en su boca. Ella no ha venido a Blackwell para romperla. Bueno, aquí tenemos a... ...a Logan un poquito agresivo, ¿no? Diría yo... ...un poquito agresivo con Daniel. Me odio a Bully jockstraps como Logan. Auntie es un miembro de Vortex Club. Me encanta. He visto a Brooke estar viviendo con Warren. Parece como su tipo. Y parece que se ha ido por meses. Una alumna desaparecida. Hmm. Bueno, ochocientos carteles que no me voy a parar alertos. También te lo voy a dar. Clase de ciencias, baños... Vale, baños. Necesito ir a los baños. Sí, sí. Necesito ir a los baños. Entramos a los baños. Empejo. Podría. Ninguno puede ver mi desplazamiento. Excepto por mí. ... Pues... ...nada. ¿Aquí estoy en los baños? ¡Espejo! Espejito, espejito mágico. A ver. Me siento que el universo me está tauntando a todos los que voy hoy, todo empezó con ese sueño bizarro en clase. ¿Estoy malviendo? Vamos a lavarnos la cara. ¡Vale! 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 ¡Nos tienes una foto como esta todos los días! ¡Oh! ¿Dónde fue esa maíz? ¡No hay ninguna foto que no había visto antes! Las maestras blanches brillan prácticamente, puedo sentir el aire en el mundo. La maíz se siente casi como un espíritu. No sé que le pasa a este chaval, eh. Bueno, bueno, se motiva mucho. Entonces, ¿qué quieres? No sé quién soy yo, ni quién estás haciendo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Vale, ponlo eso! ¡No me digas lo que hacer! ¡Estoy tan cansado de las personas que intentan controlarme! ¡No te vas a tener mucho más problemas por esto que las drogas! ¡No nadie te va a perderte de ti, ¿verdad? ¡Suscríbete de mí, psico! ¡No! ¡Lol! ¡Lol! ¡Pero LOL de los grandes, eh! ¡Madre mía, tú! ¡Uh! ¡Lol! ¡Pero LOL de los grandes, eh! Ahora Kate está siendo asustada de nuevo. Bueno, 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 bueno... Y si las telefones de Victoria... ¡Esto es real! ¡No!" ¡Hue! ¡Para que no puedas darme un ejemplo de una fotografía perfectamente capturada la condición humana en negro y blanco! Ok, si soy de loco, conseguiría igual que todo el camino. ¿Puedo realmente revisar el tiempo? ¡Coño! ¿Por qué la Arvis? ¡Lol! Retrocede si así no se jode la cámara, efectivamente Wonder. Madre mía. ¿Puedo hacer una selfie de nuevo? Pues mira, me hago la selfie y así vuelve a pasar lo mismo, ¿no? ¿Ves? ¿Qué pero, tío? Yo sé que no estoy pensando en esto, es verdad. Yo puedo ver. Entonces yo puedo volver a la hora. ¿Y si esa chica todavía no muerto? ¿Puedo salvar ella? Si, yo necesito ir a la cama y verlo. Ahora, Max. Desde que has capturado nuestro interés y claramente quieres entrar en la conversación, ¿puedes, por favor, decirnos el nombre del proceso que le dio a los primeros portraits de Self Self? Vamos a decir, me siento mal. Para dar un poquito de pena también, ¿no? Lo siento, me siento enferma. ¿Puedo ser excusa? Lo siento, Max. Omar, ya quiero ver loco. Para dar una palabra. El primer patente de Councilador. Ah, que puedo recuperar... Para qué? Para decirle... Para ir más rápido, vale, vale. Y ahora es el nombre, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Rubia, rubia! ¡Qué pena, eh! ¡Venga, ahora! ¡Pintando, para el baño! ¡Vamos para el baño, venga! ¡Que sí! ¡Que no te rolles! ¡Que necesitas ir al baño! El mundo de arte. Es gran exposición y puede comenzar una carrera en fotografía. Entonces, Stella y Alyssa, ¡la juntas! ¡Taylor! ¡No te escondes! ¡Estoy esperando por tu entrada también! ¡Y sí, Max! ¡Vo a ti intentando no verme! ¡Max! ¡No eres una locura! ¡No te sueñas! ¡Es hora de ser un héroe todos los días! Ahora directamente voy para el baño, o sea, directamente, ya. No quiero perder nada de tiempo, no vaya a saber que pase... Sí. A ver, compañero, dime. Dime qué tal te trata la vida. Calla, Whatsapp. No esperes demasiado tiempo. John Lennon once ha dicho que la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otras planes. ¡Va ahora! ¡No me dejes de parar! Vale, o sea, ¿tengo que hacerlo sí o sí o...? No sé que sí. Que sí, que no me importa tu vida, profesor. Vale. Estoy encima de eso. Creo que John Lennon once ha dicho que la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. ¡Max! ¡Estás en fuego hoy! ¡Todo mi respuesta! ¡Es bueno! ¡Madre mía! ¡El profesor! ¡El profesor se está quedando loco con nosotros! ¡Madre mía! ¡Ahí Victoria! Está precisamente llamando a una derrota. ¡Venga, vamos para el baño! ¡Que sí, que sí! ¡Para mover más rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡No pierdas tiempo! ¡Y tira para allá, por favor, eh! ¡Tira para allá sin perder tiempo! ¡Venga, entramos en el baño ya! ¡Corriendo! ¡Abreme la puerta! ¡Vamos, ahí! ¡A los hardcore! Vale, ahora va a ver el baño. ¡Pim pam! Me la vas en la cara. Efective Wonder. Rompí mi foto. La mariposa voló. Le saqué un selfie. Y ahora viene el compañero. Vale, ahora aquí serios, eh. Vamos a ver qué hacemos. Ahí está, ahí está. Vale, métete ya. Métete ya. ¡Escuchamos! 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 ¡Ay, un martillo, un martillo! ¡Cógelo! ¡Cógelo, por Dios! ¡Pero por que rápido! ¡Cógelo! ¡Ay! 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 ¡Coño! ¡Ya la cague! ¡Pero es que no me da tiempo ni de coña! ¡Pero es que no me da tiempo ni de coña! ¡Ay! ¡Vale! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Muéveme! Eso es, eso es. ¡Vale! ¡Cógelo! ¡Ah, que ya lo tengo coño, soy jelaipollas! Pensé que no lo tenía, coño. Bien, 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 bien. Bien. ¡Madre mía que hemos salvado a la compañera! ¿No seremos unos cracks? ¿Qué tal ahora, policía? ¿Qué tal ahora, policía? ¿Qué tal ahora? No he dejado esa alarma, desde que ese es tu trabajo. Este policía hay un poquito... bueno, es de seguridad. Es un poquito... cortito de mente. Digo yo, eh. No lo sé. Vale, me piro, ¿no? Director. Yo me piro y aquí como que no... No sé. Se ve un poco estresado. ¿Estás bien? Bueno, Estoy... Un poco preocupada de mi... futuro. Estás sudando pinballs. ¿Es eso lo que estás pensando? Puedes siempre estar frente conmigo, Max. ¿O has hecho algo de mal? ¿Es eso? Bueno, Max. No nos va a creer, o sea, es que no nos va a creer, vamos a ocultar la verdad mejor. No, no nos va a creer, no nos va a creer. Es que si decimos la verdad, vamos a quedar de acusicas, vamos a montar una muy gorda y... Prefiero que no porque, vamos, puede venir todo instituto por mí y como que no, ¿sabes? Si no denuncia la que debería denunciar, que yee... La chavala esa, yo no soy nadie para denunciar, díganmelo de esta manera, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué hacer por aquí, ¿no? Vamos a ver qué hace por aquí, una fuente todo chula, guillito, guapa, mirar, madre mía. Qué fuente más bonita, hombre. ¡Mensaje! Pues tenemos un mensaje, a ver... Ya tengo que estudiar, ¿no? No siento, llego tarde, día de locos. Te veo en el aparcadito, pinta bien. Ya verás, mi cámara está lista, te veo en bebé, eso espero. Madre mía, estamos aquí ligando con el chavalín, ¿eh? Estamos aquí ligando con el chavalín. Vale, ¿dónde está mi habitación? Supuestamente. Para ver mi diario, algo extraño, no, ¿no? Vale, sí, salen aquí todos los personajes, por lo que vemos, efectivamente. ¿Qué vemos ahí, brillo? Aquí, algo, mirar, ¿el qué? El agua, hostia, qué bonita, ¿no? Sentarte, vale, no. Voy a ir acá, a... Voy a correr, ¿no? Sí. Voy a ver si sé dónde está mi casa, mi habitación, supuestamente. ¿Aquí estará? Es que no sé dónde está, ¿no? Supuestamente está... ¿Qué pone aquí, qué pone aquí? A ver, si consigo verlo. Dormitorios. Madre mía, si no seré yo, pero... Ir a los dormitorios. Fetipi, Wunder. Porque supuestamente es donde nos dijo el tío, ¿no? O que nos dijo la tía que vamos a poner el USB, así que... Vale, perfecto, estamos. Vale, pues... Vale, pues... Vale, sí, lo que habíamos dicho. Voy a hablar con esta chica que está aquí sola a la probe. A ver qué nos cuenta. Hola. Hola. Hola, Max. ¿Cómo estás? Vamos a ser educados. ¿Cómo estás? Fantástico. Estoy a mí mismo por comer chiquita. Muy pronto, estaré en contacto con Victoria en el club de Vortex. Creo que me voy a comer chiquita. Buen punto. Ahora, si me excusas. Pues qué mal lo haces siendo amiga de Victoria, fija. Bueno, Victoria está aquí. Bueno, vamos a tener que entrar. A ver si nos deja entrar. Déjame entrar. Bueno. Bueno. No. No. Daguerian Processor. No podrías decir eso. Creo que tienes tus meds filled. Desde que sabes todas las respuestas, creo que tienes que encontrar otra forma a la dormida. No estamos moviendo. Oh, espera. Holde esa pose. Así original. No te preocupes, Max. Voy a poner un filtro vintage en el justo antes de que lo poste todo en las redes sociales. Ahora, ¿por qué no vas a mierda a tu selfie? Oh, sí, Victoria. Voy a traer tu mierda de mi camino. No habia de alguna manera que me pegue un patadón en la boca. Vale, se hagan a... Se me está entrando una idea muy buena, eh. No quiero engañar con esa pared y a la pobre Samuel. Solo quiero traer a Victoria de la mierda de la mierda. Puedo agarrar el sprinkler y dar a Victoria y a sus clones el incentivo de la mierda. Vendría bien, vendría bien. Ahí va Samuel da Vinci para pintar la ventana. Vale. A ver como activamos esto, eh... para darle más... Oh, ya por aquí también, ¿no? No, 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 espera. Igual se activa aquí. Esto significa que el sprinkler se ve más fácil. ¡Je, je, je! ¡Activame ahí! ¡Bueno! 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 ¡¿Qué diablos?! ¿Estás mierda? ¡Mira esto! Tranquil, Victoria. Es solo agua. Sí, agua en mi cashmere. ¿Sabes cuánto costa este outfit? El pintor invisible, tú, el pintor invisible, ahora está ahí. Madre mía el bug, madre mía el bug. Bueno, ahora podemos entrar ya, ¿no? A ver Victoria, deja... ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Pintor! ¡Dame la pintura! A ver si podemos acceder de alguna manera. ¡Pintor! ¡La pintura! Eso es, eso es, vale. Hay solo un camino alrededor de esto. Rebobinamos. ¡Pintor! ¡Pintor! Vale, están sentadas. A ver, tú pintor, dame la pintura. Es que no sé cómo hacerlo. A ver, ¿qué hace con la pintura? Vamos a ver sus movimientos. Bueno, si sube la escalera, porque aquí tarda 5 horas en subir la puta escalera el chaval. Vale. Pues cogemos la pintura antes de nada. Vale, estamos aquí medio muriendo, vale. Manipular. Perdón, chicos, que igual pega ahí al micro, igual escuchaste su ruido bastante grande. Vale, manipulado, perfecto. Vale, entonces, yo ahora me alejo y ahí viene el pintor. Vale, vale. Quiero ver esto, eh. Quiero ver esto, chicos. No puedo sentarme y verlo. Me cago en la madre que me parió. Vale. Vamos a ver qué pasa. Está manipulado. Ahora pasará algo, digo yo, ¿no? Yo quiero ver la victoria esta llena de pintura, tío. Para que se joda directamente, así lo digo. Venga, al chaval le cuesta subir, eh. Venga, que tú puedes... Vale, ahí, ahí está, ahí está, ahí está. A ver qué hace, la pon ahí. ¡Mmm! ¡Mmm! Muchas gracias por casi arruinar mi outfit. ¡Mmm! ¡Mmm! Manipulamos de nuevo. Vale, ahora, ahora sí, eh. Ahora yo creo que sí va a pasar. Madre mía, estamos a punto de presenciar la... El baño de pintura, eh. La fiesta de la pintura. Ahí está, ahí está. Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás tú qué bonito. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí. Vale. Vamos a ver para atrás. Y ahora qué deberemos, qué tenemos que hacer entonces. Vale, y si ahora activo los aspersores. Claro, sí, para que ella se venga para la izquierda. Uy, 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 uy. Claro, 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 claro. Ya lo pillé. Ahora ella se mueve. Va a quedar en medio. Madre mía. Qué jodazo. Ya verás, eh. Va a caer la pintura. Ahí, ahí, ahí. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, guapa. Ponte ahí, ponte ahí, que te vas a dar el baño de tu vida. Ahí sube el pintor. Jeje. Ey, Victoria, Victoria. Ahí estamos, lo cuelga ahí. Cae. Ahí está, cae. Y... Catapunchispum. Ja, ja, ja. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Esto estuvo guapo, eh. Esto estuvo guapo, eh. Esto estuvo guapo, la verdad. Hay que decirlo, que esto ha estado bastante chulo. Vale, ahora vamos por aquí. No nos vamos a matar los playeros. Sí, vamos a hablar con ella. Ay, Victoria, ¿qué te pasó? Hey, Victoria. ¿Qué quieres, Max? Voy a ser... Voy a ser una hija de puta. Sí, 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 sí. No. No digas una palabra, Max. Oh, espera. Haga esa pose. Jajaja. Y no filtro necesito antes de postar esto. Ahora, por favor, mueve. He tenido un día malo y voy a mi cuarto. ¿Te haces eso? Yo sé dónde vivas. Así lo hace Nathan. Tal vez no debería haber hecho eso. Es que se lo merecía. Yo lo siento mucho, pero es que se lo merecía bien merecido, tío. O sea, que se joda directamente, ¿sabes? Se lo merecía totalmente. Así que nada, chavales. Yo creo que los dejaré mirar la pizarra. Vale, tengo que entrar en mi... ...Taylor... ...en mi... ...casa. O sea, en mi habitación. O sea, en mi habitación. ¿Dónde está mi habitación? Vale. ¿Dónde está mi habitación? Tengo que buscarla, ¿no? Habitación de más. Vale, aquí. Jojojo. Vale, pues entramos. Y a ver si tenemos un punto de guardado o algo para dejar ya por aquí el capítulo primero que ya... Ya ha sido largo, ¿eh? Ya ha sido bastante largo, así que yo creo que ya por aquí lo podemos pasar. Mi habitación favorita. Bueno. Pues nada, chicos. Yo lo voy a dejar aquí. Parece que el punto de guardado... ¿Mamá? Hola, cariño. Me ha escrito el director diciendo que está preocupado por tu actitud y comportamiento porque no está encajando bien y te escondes en tu cuarto. Sé que es duro estar lejos de casa aunque ya seas adulta. Pero estás allí para cambiar el mundo con tu cámara. Por favor, llámame pronto para que hablemos. Te echamos de menos. Besos, mamá. Madre mía. Nuestra madre. Qué cariños. Hasta por Dios. Así que nada, chicos. Ahora sí que sí. Me despido. Espero que os haya gustado lo que viene siendo el capítulo primero. Ya sabéis. Si os gustó apoyarlo con un like que se agradece. Y suscribiros si aún no lo estáis. Y bueno, nada, chicos. Que voy a seguir con la serie. No sé si os molará, si no os molará. Pero bueno. Yo voy a seguir con la serie. Y si os gusta, pues nada. Un like se agradece. Venga, chicos. Nos vemos en el segundo capítulo. Un abrazo a todos. Adiós.